¡Hola! Bienvenidos a esta nueva clase virtual donde hablaremos del color desde una perspectiva diferente. ¿Pero qué es la dieta del color? No, no me estoy refiriendo a una manera de comer. Aunque sí existe una dieta basada en los colores de la comida. Realmente a la dieta que yo me refiero es esta. Así de simple. Amarillo, rojo, azul. La teoría dice que a partir de estos colores podemos construir todos los demás. Mezclándolos en pares obtenemos el verde, el violeta y el naranja. Y mezclando los tres obtenemos el negro. Actualmente y después de 20 años de investigaciones en mi estudio, mi paleta contiene 36 colores diferentes. Pero estoy bien consciente que para alguien que apenas está iniciando, es muy difícil saber qué colores colocar en su paleta. Además de aspectos que ya les he comentado en otras ocasiones, en que cada marca maneja pigmentos diferentes y por tanto sus colores también lucen diferentes. La invitación en esta clase es reducir al mínimo los colores que utilizas. Para que de esta forma puedas conocer muy bien los pigmentos que estás utilizando. Entre mejor sea la marca del material que estás utilizando, mejores pigmentos contendrá. Y en este mundo del arte sí aplica que entre más caro, mucho mejor. Así que con lo que tengas a la mano y sea de la marca que sea, la indicación es igual para acuarelas, acrílicos u óleos. La dieta del color implica que solo utilicemos los colores básicos más el blanco. Así que toma estos tres colores en tu material y lo que vas a hacer es crear una rueda del color en la que puedas conocer cómo funciona cada uno de estos colores. En este ejemplo anoté amarillo cadmio claro, siena tostada y azul cobalto. En este otro tengo amarillo cadmio claro, azul talo y carmín alizarina. La idea es poner alrededor de tu rueda del color los colores puros y hacia el centro mezclarlos con blanco. En la zona del centro que se ve más oscura lo que harás es mezclar estos tres colores juntos para así obtener un negro. Al hacer este ejercicio podrás darte cuenta que algunos colores son más opacos y otros son más transparentes. Sí, ya sé que no tienen tiempo, pero yo los invito a hacer tantas ruedas como colores tengan y a mezclar unos con otros con la finalidad de que puedan realmente conocer cómo es el color. La única indicación es que elijan un amarillo, un rojo y un azul. Y bueno, ahora te preguntarás, ¿y qué hago con todo este color? Pues no te pierdas la próxima clase, porque a partir de estas ruedas de color haremos un ejercicio con objetos de la vida real. Posdata, aquí está la explicación a detalle. Primero haces un hexágono y vas a colocar un triángulo por encima. En la punta del triángulo vas a poner el amarillo, a la derecha el rojo y a la izquierda el azul. Después puedes trazar otro triángulo invertido para colocar allí los colores secundarios, que son el naranja, el violeta y el verde. Intermedio entre los colores primarios y secundarios vas a hacer un tono más, que serán los terciarios. En total te deben de dar 12 colores. Y esto es todo por la clase de hoy. Echanle ganas muchachos, nos vemos en la próxima.